Estamos en segundo Es que me confundo Primero, somos los primeros Somos los primeros, vamos, se murieron Deposita para asegurar Ok, tenemos unos así a los laditos 20 metros, me imagino aquí abajo Déjame cerrar la puerta marico No, no quiero dejar la puerta abierta 15 metros, así están subiendo ¿Están subiendo? Hay uno que está abajo Por aquí para marico El del bus, el del bus 9 metros Revisa las escaleras Ay, está aquí en la escalera Revisa las escaleras De la ventana ¿Para dónde es la ventana? Eso, marico Me tiró por la ventana Me tiró por la ventana ¿Es que arriba hay o no? Ah, no están subiendo Eh, marico le dio Le dio el R2 y no dispara Huevón, ¿qué es eso? Ay, ¿qué dinero? Le dio el R2 y se quedan viendo el personaje No entiendo Quédate en la escalera Quédate en la escalera Yo creo que me puse el K Voy a tener una secuestra para acá En todo el techo En todo el techo Mira, voy acá abajo para empezar a seguir 7 metros Ahí le quedan más ricos Los 8 están en el piso abajo esperando José, vente para acá José, vente para acá Ah, cerrala Somos el segundo, marico Le he pegado uno No sé, huevón Es que lucha Le he pegado otra vez Voy a bajar Primero, me voy a matar esto, Vitor Para tener que pegar el marico Dilele que baja Que hay uno que está tocado Dilele que baja Que hay uno que está tocado Le dices afuera Ya subo, ya subo Agarran mi dinero Que tengo dinero ahí Sube, voy a mandar el helicóptero Bueno, tú subiste primero ¿Dónde está el de la coronita? Eh, eh, eh Hay uno aquí WTF Listo Está en el Tivitation Primero, marico Vamos a sacar un millón Le posita esa vaina Le posita esa vaina Le posita esa vaina Eh, 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 eh Que no quiero Ok Posita Vale, tenemos casi que un millón Tenemos que hacer que un millón Pero la posita ahí está para asegurarla Eh, apenas está cayendo Ah, apenas lo cambiamos Mamá, cuédate, ya no puedo caer Porque están todos campeando, huevón Mucho de mierda, vas de último Tengo una silla Lle posita No se puede caer, tranquilo No joder ¿Ya no sabes qué? No me mataron en el aire, pero... 11 metros Mate a uno aquí No, 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 no baje No baje, no baje Abajo siempre, gente No baje No baje Eh, perdón Se ve que va Eh, jeje Huevón Ya subo Están mirando Ay, Dios mío Ya, ya Estamos en el primero Casi que es por mucho Casi, casi, casi Están pendientes, están ahí, están ahí Están arriba, mío Están arriba, mío Ajá No, me romperon el spam, marico Ajá, puso otro spam Estamos a este, empatado Viste Somos segundos ahora Están en el techo Están en el techo Están en el techo Se ve que están en el techo Quien, quien, quien sale de carnaja Marico, pero, pero, pero ellos tienen que bajar Ellos tienen que bajar Hijo, tienen que bajar Se quedan ahí también Cracké uno, cracké uno Cracké uno, cracké uno Salgamos, salgamos Fuera Otro, 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 otro Marico, pegue dos tiros, pegue dos tiros Ay, 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 ay Arriba, están arriba, están arriba Me baje uno Están arriba Atrás, marico, no pueden ser No están Ah, bueno, no tenía dinero No tenía dinero No tenía dinero No, los dos tienen escudo Marico dos, es malo Arriba, Arcarlo, arriba, arriba Tiene uno Ah, está, 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 está Estamos acá el millón Nooo ¿Cómo, cómo ellos caen ahí, huevón? ¿Se ha pegado? Marico, rápido Oye, qué, qué, qué vamos a hacer Se para el morir, huevón Ellos caen en el techo Sí, 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 sí Vamos acá de aquí En la cosita está el cobre que está aquí ¿Dónde? Ve, caí contigo arriba de esto Un drop de puros cobre Es para venir aquí, es para venir aquí Ay, no, pero aquí pura gente Eh... A fuera, marico ¡Nooo! ¡No no no no! Mira jamás Oye, tratter el overtime no, ese que nadie nos alcanza no, tenemos que seguir así, tenemos que seguir primero maricón, no sé si hubiésemos agarrado hace rato, si no fuera por José que se muestra dos segundos hay que buscar gente bueno, dejo a todo el mundo sin alcohol, no, tiene que venir de dos en dos, porque son solitantes gays no, 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 no listo del aire, hueón fuera el bicho me, el bicho me tengo más guardo aunque puerta, agarra los cobres, agarra los cobres me hice el fuego a salta justo no me acuerdo hueví, como subos para allá Está bien, que no me cubre, está bien, que no me cubre, perdón, perdón No lo vamos No, justo Marico, no hay de nada, leí mi arma Bueno Si es que hace algo, Marico, pero no tiene buenas Miren, en vez de estar peleando, por favor Marico, yo no le hice nada, yo no le dije nada Marico, a José es malo Marico, se hizo el elai y lo hubiese matado yo de dos tiros Te caen Muerto 17 kills, papi, tengo 17 kills Tengo 16 Crackeado, frackeado, frackeado Salio, salio, salio Muerto Vamos a darle Ley están en el aire, ley están en el aire, ley están en el aire No, no, este, 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 este que está aquí, miércoles Deja de invitarme tú Tengo un relé Yo te estoy invitando a los niños Le pague tres tiros Marico, que se acabe, ¿cuánto faltan? 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 Lejos, 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 fuera también Marico, me hay, me hay, me hay, me hay El aire, el aire Muerto dos aquí Le metió a este tiros Ay, me quese mal No, no, no tengo bolas musil Marico, no tengo bolas musil ¡No! Sin escudo. El mardito saca escudo al cubo. ¡Ya va, peluquia! ¡Noooooo! ¡Me tiró un cohete! Marcos atrás. Marcos, no tengo bala. ¡Maricos! No tengo bala. No dice nada. No dice nada. No tengo bala. ¿Estamos primero? Sí, seguimos de primero, pero nos van a alcanzar ya. ah ya tengo ganas de que me pueda matar mi segunda vamos a caer ahi ahi somos segundo tercero eh si marico para que pone over time marico dame tu dinero nooo marico tu sabes por quien perdimos tu sabes por quien perdimos jose marico no hizo nada 21 kills 19 kills 2 kills 2 kills marico en serio